ingenio rubalcaba fue un extraordinario violinista y compositor mexicano nacido en yagualica jalisco en 1905 y fallecido en la ciudad de méxico en 1976 de su producción pianística les ofrezco a continuación el vals sublime e ideal o e o e i i i i i i i Amén. 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 Amén.